En el año 2005, un artista gallego realizó un proyecto un poco loco que llevaba en el corazón desde hace ya tiempo. Organizó en la pequeña ciudad donde nació una exposición de arte contemporáneo de un nivel internacional. Ese artista era mi marido, el escultor José Díaz Fuentes, viviendo en Francia desde hace 35 años y la ciudad era la ciudad de Saria, que siempre había guardado en su corazón y la cual quería dotar con una actividad cultural fuerte a través, por una parte, del Salón de Otoño del Gran Palacio de París y, por otra parte, la creación de un centro UNESCO del cual se volvió el presidente. El primer año fue una exposición modesta, con unos 50 artistas reunidos en la Casa de Cultura, pero fue un éxito y una gran repercusión por la calidad de las obras presentadas. Los años siguientes se desarrolló la exposición gracias al apoyo de la UNESCO y del municipio de Saria, diversificando las obras y los lugares de exposición, el Convento de la Merced en el 2006 y, en el 2007, la antigua cárcel de Saria y el gran claustro del monasterio de Samos. En 2008, el Salón se repartió en siete lugares diferentes a lo largo del Camino de Santiago de Compostela, Sebrero, Tricastela, Samos, Saria, Convento y Carcel, Paradela y Puerto Marín, en un recorrido artístico a través de la Galicia interior. Cada año fue organizado alrededor de la exposición un programa de actividades culturales de alto nivel, conferencias literarias, lecturas poéticas, foros científicos con grandes universitarios, recitales de música y talleres de artes plásticas para niños y adolescentes. En 2009, una parte de las obras encontró un nuevo lugar prestigioso, el Centro de Nuevas Tecnologías de Concho, cerca de Santiago, además de Samos y Saria, que siguieron acogiendo el resto de la exposición. El fallecimiento prematuro y brutal de José Díaz Fuentes, el 31 de mayo de 2010, impidió la organización del Salón ese año. Pero, por el verano 2011, el Salón resucitó bajo el impulso de Mina Vriyet, pintora escenografa, nueva comisaria de la exposición, y yo, siendo presidente de la asociación SIA Saria, fundada a los principios del Salón de Otoño del Gran Palacio en Saria. En adelante, el Salón de Otoño de Saria es una bienal y la oportunidad de otorgar un premio a un artista, el premio José Díaz Fuentes. Por esas razones, proponemos también asociar los talentos de los jóvenes artistas plásticos de las escuelas locales con un concurso para el cartel y la comunicación visual del Salón.